Tengo entendido por mi trabajo de campo que luego del fracaso de Tamo Grande, toda la zona que va de Tamo Grande hasta la frontera con Ecuador, que tenía concesionarios formales, no se les permitió que realicen sus operaciones. ¿Por qué? Porque se dio una alianza entre las comercializadoras y los campesinos de la zona, a los cuales se les habilitó explosivos, maquinaria, gasolina, alimentación, y se estableció todo un sistema de enganche, bajo el cual todo lo que produjeran esos campesinos se lo vendían a la comercializadora. Y por supuesto con las cuentas de gran capitán, porque por eso esas habilitaciones has cobrado intereses y se ha generado todo un sistema de enganche. Entonces ahí tienes que... Es un mundo entonces dificilísimo, complicado. Además lo interesante es que lo que se produce desde Tamo Grande hasta la frontera con Ecuador no se procesa en la zona, pasea toda la Panamericana y se va a procesarse en Chala. Las procesadoras... En Chala están las procesadoras. En todo eso ahí están las procesadoras. Ahí están los que procesan, los que captan de Nazca, Puccio, Lucanas... Es decir, limpia, sacan el oro. Ahí sacan el producto final. Es decir, refinan. Refinan. ¿Por qué? Porque los mineros artesanales o pequeños mineros o extraen la roca o hacen un primer proceso con mercurio y venden el relave, porque el mercurio solamente te puede captar entre el 50 y el 60% de lo que hay de oro. Y esos relaves o esa roca se procesa con cianuro. Y el cianuro te permite una recuperación del 80, 85%. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo en última instancia? ¿Tiene sentido lo que piden o efectivamente se están movilizando por el temor, como señalábamos en la introducción, a que este decreto de urgencia de Madre de Dios pueda ser la punta de lanza para que ellos ser despojados de su actividad, que esta ser entregada a la gran minería, en fin. No, todo eso son cuentos. O sea, la manera en que... Pero están usando esos cuentos. Ah, por supuesto. Y de una manera, el sistema de comunicación y de mentira de estos señores es mucho más efectivo que la comunicación del Estado. Primer punto, cuando tú das el 012, en un artículo dice que se prohíben las dragas y equipos similares. Entonces, ¿qué le dijeron a la gente de Madre de Dios? No vas a poder usar la carranchera, no vas a poder usar la balsa o gringo, no vas a poder usar la chupadera, que son los sistemas que ellos utilizan. Y eso no era cierto. Entonces, el Estado tuvo que hacer una adenda aclaratoria. Pero esa aclaración no ha llegado a las bases. Primer tema. Segundo tema, a la gente de las zonas de Ayacucho, Nazca, Palpa, Acarí, Chala, en Arequipa, también se les ha metido un cuento. Y el Estado no ha sabido comunicarse con esta gente. ¿Por qué? Porque para cualquiera, si el decreto de urgencia 012 ordena a Madre de Dios, ¿qué tienen que hacerlos de Nazca, Palpa, Puccio, haciendo paros? Y lo que sucede es que se busca un status quo. Se busca mantener un negocio que, como te digo, va entre 800 a 1.000 millones de dólares, intocable. Claro. Y además, otro problema... Si este negocio se formalizara con criterios de respeto al medio ambiente... Y que sí se puede. ¿Y con criterios laborales seguiría siendo rentable? Por supuesto. Mira, la ONCE... Pero alguien se vería afectado. Ese es el que de alguna manera está detrás de esto. Por supuesto. Si las empresas se formalizan, comprarían explosivos a un sol, no a 350. Si se formalizara esto, habría declaraciones de impuestos y el 50% para canon a estas zonas. Te doy un ejemplo. En la zona de la Pampa de Ananea y la zona de Rinconá, en la provincia de Putina, en Puno, los sindicatos o las cooperativas que se formaron, se formalizaron. Y con el tiempo, el canon que recibe la municipalidad de Putina, provincial de Putina, se ha ido incrementando sostenidamente hacia los 2 millones de soles. Ahora, ese municipio puede hacer obra pública y, por ejemplo, ofrecerle agua y desagüe a la zona de la Rinconá, que tiene 35 mil personas que no tienen agua y desagüe. Y que ya han hecho ellos un paro en julio del año pasado, que tomaron la ciudad de Puno por 3 días. ¿Un paro contra qué? Exigiendo al gobierno regional servicios públicos. Eso fue julio del año pasado. Tomaron la ciudad de Puno 3 días. Porque ellos sí pagan. Ellos recién han empezado a pagar. Ah, recién han empezado a pagar. Recién han empezado a pagar. Porque ese es el otro tema, ¿no? No se tiene derecho en realidad a exigirse servicios públicos si es que no se paga impuestos. Así es. Entonces, esa es la verdad. Pero eso es una conciencia difícil de introducir. Ahora, en este caso, claro, el asunto es... Esto es una batalla. Es un proceso que va a durar muchos años, seguramente. Ah, por supuesto. ¿Qué hay que hacer para ganar en esta batalla? Mira, yo creo que el Estado sí ya ha identificado qué federaciones, qué gremios mineros a nivel nacional y provincial están dispuestos a aceptar una formalización. Porque, Jaime, ser informal también cuesta, pues. O sea, ser informal, tu margen de ganancia también disminuye. Porque te cobran la policía, te cobran los explosivos, te cobran, etcétera. Entonces, mejor es ser formal. Y eso ya se han dado cuenta. Hay experiencias en la zona justo de... Hay cuatro, Magdeza, Aurelza, etcétera, que son de esta zona de Arequipa con Ayacucho, que ya se han formalizado. Que ya han adquirido tecnología para hacer procesos más sostenibles y han recibido visitas de ONGs que están aliadas a empresas de joyería de renome internacional para hacer lo que se llama un oro verde. Y esa visita se realizó en enero de este año. Entonces, en la zona ya se sabe que si uno se adecua, se formaliza, tiene una explotación amigable con el medio ambiente y acepta normas y reglas sociales de convivencia, ese oro va a recibir entre un 5 y 19% plus. Ahora, de repente la formalización es muy compleja. Digamos, conociendo el Estado peruano, de repente resulta que los papeleos son infinitos. Sí, bueno, parte del problema de los petitorios de Madre de Dios es que la mayoría de los petitorios son para pequeña minería y minería artesanal, pero a todos ellos les pides estudio de impacto ambiental. Entonces, más lógico sería un estudio de impacto ambiental de la microcuenca, donde están todos estos peticionarios para facilitar el proceso. Sí, pues. Y es gente, mira, hay gente que en ciertas zonas que he estado visitando, hay gente que sí acepta formalizarse, entienden que tienen que cambiar, entienden que sí hay cooperación internacional para eso, ese es otro tema. El Perú debería recurrir a la cooperación internacional porque existen tanto tecnologías que no utilizan ni mercurio ni cianuro, o tecnologías que te previenen de eso y que sí hay cooperación que está disponible a venir. Y hay que movilizar políticamente también un poco la cosa, ¿no? Porque como decías, el tema del canon, Madre de Dios, según decía Antonio Braque, creo que tiene 30 millones de soles de canon o algo así, 40 millones. Tienen presupuesto anual, 2009, 30 millones. 30 millones de canon. Canon, 11.490. 11.000 soles. 11.000 soles. 11.000 soles de canon, cuando deberían estar pagando por lo menos 100 millones. Claro. No, no sé, sí pues. Por lo menos. 100 millones de soles y pagan 11.000, o sea que es la informalidad absoluta, eso no... Además... Destruye el medio ambiente y no paga, y no genera. Yo creo que hay un problema del tema de la descentralización, porque la responsabilidad, de la pequeña minería y minería artesanal, se la pasaron a los gobiernos regionales. Pero los gobiernos regionales no tienen la capacidad técnica ni operativa para controlar esto. Yo creo que el Estado tiene que intervenir y poner orden. O sea, creo que fue... ¿Pero el gobierno central tendrá capacidad? Tampoco. Es que... Pero para eso se supone que ha descentralizado en algunos casos, para estar más cerca, digamos, de las situaciones. Sí, pero... Pero no tiene claro, los gobiernos regionales no tienen una capacidad. Así es. Por lo menos fortalecer a los gobiernos regionales, ya que se les ha transmitido esto. Bueno, los ha ganado el tiempo. No sé si hay algo muy breve que decir, señalar. Mira, este... Escuché esta mañana, el Premier, hablando de rusos y bolivianos. Rusos, bolivianos. Y brasileros y cosas. Que están detrás de esto. Mira, lo que yo encontré, madre de Dios, que de las 15 dragas, hay una empresa que se llama Minera y Servicios Generales Elementos SAC, que tenía la draga afrodita. Esta es la draga que pertenece a unos rusos. Ya. Es la única de las 15 que tengo registradas. Entonces, no es una mafia rusa que esté manejando esto. He encontrado... Son las comercializadoras las que tú dices. Para mí, son comercializadoras y comercializadoras registradas en SUNAT. O sea, se sabe su nombre y apellido. Bueno, entonces hay que atacar por ahí. Muchísimas gracias, Miguel Santigana, por su participación en la hora N. Gracias.